Puedo confiar en ti Sé que aquí estás Solo descanso en ti No me dejarás Puedo confiar en ti Sé que aquí estás Solo descanso en ti No me dejarás Alzo mi voz a ti Solo confío en ti Puedo confiar en ti Sé que aquí estás Sé que aquí estás Solo descanso en ti Tú no me dejarás Tú no me dejarás Yo puedo confiarte en ti Sé que aquí estás Sé que aquí estás Solo descanso en ti Tú no me dejarás Alzo mi voz a ti Solo confío en ti Tú eres fiel Tú eres fiel Tú permaneces Siempre fiel Tú eres fiel Tú permaneces Siempre fiel Tú permaneces Siempre fiel Tú permaneces Tú permaneces Siempre fiel goalán Tú permaneces Tú permaneces Tú permaneces Día Tú eres fiel, tú eres fiel Tú permaneces siempre fiel Tú eres fiel, tú eres fiel Tú permaneces siempre fiel Tú permaneces siempre fiel Tú eres fiel, tú eres fiel Tú permaneces siempre fiel